Hoy tenemos a las 3 de la tarde del día martes una reunión en la ciudad de Medellín, específicamente en el IDEA, en el cual por gestiones que ha hecho el diputado Luis Peláez Jaramillo, a quien aprovechamos para extenderle un agradecimiento especial, se logró pues ya, hoy tenemos entendido, se pide la resolución en la cual se van a condonar los intereses o como mínimo se va a socializar las condiciones de esta resolución, entonces estaremos presentes con los beneficiarios, el representante legal y otras personas que viajan desde Puerto Berrío porque están interesados en saber cuál va a ser la respuesta final que se le va a dar a este importante proyecto. Ya el IDEA tiene conocimiento que el Consejo Municipal negó las facultades para que la administración se hiciera acreedora, subsidiaria o fuera deudor del crédito. El IDEA pues con el beneplácito y con la ayuda que ha hecho el diputado, han buscado otras alternativas para que el municipio digamos que no comprometa su responsabilidad y estaremos entonces atentos a cuál va a ser la definitiva para estárselas informando a todos ustedes. Entonces a la comunidad de Torres de Bicentenario, a estas 154 familias que aún tienen la esperanza, decirles que día a día seguimos trabajando, que no hemos perdido la fe en que ese proyecto lo vamos a terminar, que es una herencia que viene de dos periodos anteriores. Vamos a tratar de buscarle la solución definitiva para que puedan tener acceso a las viviendas, a las personas que ya habían sido beneficiadas. Estás viendo Televerrío, apóyalo nuestro. Estás viendo Televerrío, apóyalo nuestro.